Hola, me llamo Ila Basmati, bueno en realidad me llamo Rosa, todos los días os lo repito. Tengo un blog que se llama Arte Literatura Ila Basmati, donde todo lo que cuento aquí lo escribo con muchísima más profundidad y más coherencia y más orden sobre todo. Hoy os voy a hablar de Dada Tardío. Bueno, os he dicho que quería hablar de Renzo Piano, de Álvaro Alto, de Adolf Loss, de una cantidad de arquitectos que me están ahí esperando, pero no sé, estoy hablando de lo general y después entraré en lo particular, porque hoy por ejemplo hablo de Joseph Boyce, que a mí me encanta, y de Jasper Jones, y entonces quiero tratarlo por separado también. Entonces si voy tratando a uno por separado y otro por lo general, no se lo quiere. En realidad me cuesta un poco hablar sobre ellos porque conozco mucho su obra, no todos, por supuesto. Bueno, venga, que me disperso. Voy a hablar de Dada Tardío. El objetivo de estos artistas es hacer de la pintura algo externo, un objeto. ¿Recordáis lo que eran Dada, no? Eran muy, muy particulares, como la descomposición del cubismo. Pero bueno, estos son Dada que surgen 50 años después. Y tienen mucha gracia, mucho encanto. Tratarlas como si fueran para... Lo que hacen es añadir... Tengo unas chuletillas, pero de vez en cuando se me va el ordenador y ya la chuleta no funciona, y como voy a mi bola... Bueno, esta gente lo que hace es coger los lienzos, a ver si un día soy capaz de hacer 10 minutos, coger los lienzos y añadirles carga matérica. Lo mismo le meten un bote de refrescos chafados que lo que pillan por ahí. A Coca-Cola, yo que sé, le meten cerámica, tierra, piedra, bichos secos, lo que pillan. Y los resultados son muy graciosos, pero el problema es que tridimensionan los lienzos, los convierten en esculturas. Eso tiene su ventaja y su inconveniente. Pero, sin quererlo también, en el universo de la representación práctica inventan los happenings. No sé si sabéis lo que son los happenings. Son como pequeñas interpretaciones de teatro y es como si fueran la pintura animada. Hay mucha improvisación, etc. A mí me gustan regular, hay unos que me gustan y otros que me gustan menos. Bueno, pero la mayoría suelen ser graciosos y divertidos. En fin, es como un cuadro animado. Bueno, tiene su desarrollo en Estados Unidos. Sabéis que en esta época estamos entre los 50 y los 60. En esa década en España, os he dicho que siempre voy a contextualizar con España, porque si no, siempre hablamos de los demás y se nos olvidamos de nosotros. Se nos olvidamos, uf, qué mal. Nos olvidamos de nosotros. Bueno, en esa época en España ya están el grupo El Paso y el Dau al Set. Los dos, importantísimos, imprescindibles. Empieza a ser ya un arte español con mayúsculas. Continúo. Tiene un paralelo de desarrollo en Europa y Estados Unidos durante los primeros 50 y 60. Y los protagonistas son Robert Rauchman, que ya lo he contado en otro sitio. Jim Dine y Jasper John, que ya no tenemos aquí otra vez. Y Larry, porque esta gente evoluciona. Todo el mundo no puede estar haciendo lo mismo todos los días. Hay algunos que sí, pobrecillos, pero no los critico porque hay que vivir. Y Larry Rivers, bueno, la chuletilla. Pero esto genera una evolución de los artistas de grupo que interactúan entre ellos con sus piezas. Y Rogenberg continúa recubriendo los objetos del cuadro. Jasper John es, sin embargo, muchísimo más frío. Es más, no sé, incisivo. Mejor manipulador, por decirlo. Este es que es súper importante. Y los que nos dedicamos a arte lo conocemos. Utiliza la bandera americana, indiana. Pero en realidad está manipulando al espectador. Pero no con una intención maligna, sino todo lo contrario. Para decirle, mira hasta qué punto las artes pueden crear corrientes de opinión. Hasta qué punto podemos ser manipuladores y malvados. Para que no te creas todo lo que ves. Pero también le está diciendo, el arte también es catártico de la sociedad. Y como están todavía un poquitillo, tienen lo de las posguerras. Pero estos ya son más violentos, más malvados. Tienen como mucha más fuerza. Ya te he dicho que Jasper John desvía la mirada del espectador. A quien manipula su atención. Y para ser los cómplices de la ilusión pictórica. Es que lo estoy diciendo con mejores palabras. Lo que intenta Jasper John es al espectador que tenga una mejor comprensión de la realidad. Ya sabéis, no sé si lo he dicho, pero si no lo he dicho lo digo ahora. Y lo repetiré muchas veces. Que una pieza empieza desde la creación. Hay un círculo que se cierra cuando el espectador la contempla. O sea que el espectador de alguna forma es parte de la obra. Y todas estas generaciones que van a venir ahora lo saben. Y no lo van a dejar que sea pasivo. Van a interactuar con él. Algunas veces se pasan interactuando. Incluso el mismo happening es la interactuación con el espectador. Con el espectador. Lo que pasa es que, sin creerlo, estos neodadás abren... Los dadás también eran muy provocadores, los originales. Abren una nueva vía para el arte. En Europa siempre hay una nueva diferencia a la hora de trabajar. Y es que como somos países meridionales y somos católicos, tenemos otras tradiciones. Entonces hay más sentido físico. Somos como con la materia. Somos más carnales a la hora de hacer tratamiento de las piezas. Hay mayor carga de simbolismo. Un ejemplo, ya no sé si lo conocéis, es muy importante. Yps Klein. ¿Habéis oído alguna vez el azul Klein? Bueno, pues este señor utiliza un tipo de azul. Es amante del esoterismo y de oriente. Y entonces, él denomina monocromo. Llega a patentar ese azul con IKB. O sea, International Klein Blue. Un color que pasa a ser solo una cosa. Bueno, hace una... Japerina espectacular. Es decir, sí, los que han pasado la historia del arte. Uno de ellos están unas modelos desnudas. Unos lienzos. Azul Klein, que es un azul muy bonito. Y una orquesta. Entonces, la orquesta toca música de cámara. Entonces, ellas se tiran por el... Esto es público, ¿no? Guapísima. Se tiran por el azul Klein y embadurna su cuerpo. Y después van a los lienzos y se restrían contra ellas. Lejos de lo que pudiera ir en contra de Morboso. Realizan unas piezas maravillosas. Y ya digo que ha quedado en la historia del arte. Dejan una huella física de su cuerpo con el azul. Él llama a esa serie antropometría. Y bueno, son bastante caras, no os creéis. Esa misma excentricidad. No una excentricidad, porque ya los soportes sabéis que están agotadísimos. Hace también una figura con lanzallamas. O sea, son figuras ahumadas. Los lienzos lo ahuma, pero con lanzallamas. Y se dan unos resultados espectaculares. Yo vi algo parecido, pero más cercano, de un señor que es chino y que hace como fuegos artificiales. Y después pone sus piezas, las pone bajo de los fuegos. Y entonces la pólvora, ya sabéis, que lleva una serie de componentes. Y cuando explotan esos petardos, dejan un rastro de la explosión negra, azul, verde. Y forma unas composiciones preciosísimas también. Bueno, aunque la fórmula ya estaba como bastante dañante. Pero vamos, es como una variación muy bonita. Ya sabéis que los chinos ya están absorbiendo a velocidad todas nuestras tradiciones de arte occidental. Y están haciendo cosas muy, muy interesantes. De hecho, hay una grandísima emigración de artistas a China. Bueno, continúo. Creo que conoceréis también el trabajo de Cristo. Que también pertenece a este grupo. Cristo se financia a sí mismo, lo cual es muy artístico. Porque los artistas siempre somos pobres. Pobres y demasiado pobres. Pero quizás parte del encanto. Cristo empaqueta puentes, empaqueta bosques, empaqueta ríos, empaqueta todo. Pero casi siempre lo hace con una intención de llamar la atención por algo. O porque el hombre ha hecho mucho daño a ese medio ambiente. O porque está recordando nuestro pasado. O porque está recordando nuestros ancestros. Todo tiene una intencionalidad. Y yo os digo que ha hecho montar de empaquetamientos. Y son todos maravillosos. Lo mismo el parlamento alemán que un río. Bueno, a mí su obra me encanta. Y él es un ser humano buenísimo. Después, no sé si os acordáis de Piero Manzoni. Manzoni. Que es el que envasa su detrito, su caca. Y lo titula Mierda de Artista. Y además se vende por muchísimo. Es una fantástica imagen. Que ha sido justamente oscurecida por la polémica morbosa, como pasa siempre en arte. De haber creado ese envase. Bueno, y por último. Uy, creo que voy a acabar los diez minutos. Os voy a hablar de Joseph Boy. Ya, me estoy pasando. Joseph Boy hablaré de él un solo día. Joseph Boy habla... No sé si conocéis su vida. Que se quemó. Y entonces fue recuperado en el desierto por el fieltro. Y una manteca en su cuerpo que le recuperó. No sabemos si es verdad. Es mentira. O sea, creó el personaje. Bueno, pero el tío tenía una historia muy mística con determinados objetos. Como el fieltro, etc. Él dice que es muy buen dibujante. Bueno, es bueno haciendo de todo. Instalaciones y talla. Y el tiempo la ha llevado bien. Hace bastante que murió. Dice que todos los objetos están cargados de un enorme simbolismo. Y a veces biográfico, como en su caso. El fieltro. Él dice... Él habla que el artista es como una especie de chamán liberador de la sociedad. ¡Muah! Yo me gustaría. Así como la utilización del arte como medio político de transformación de la realidad. No es el único que lo dice. Lo vienen diciendo muchísimo tiempo. Siguiendo pauta del romanticismo germano. Que ya sabéis que está basado en la tragedia griega. Bueno, hoy sí que termina un poquito a tiempo. Os voy a enseñar un libro. Ya sabéis que os enseño o métodos o cosas que me encantan. Libros fetiches. ¡Ay! La Bauhaus. Para variar. Tengo un montón de libros de la Bauhaus. Es que leo y leo y de la Bauhaus y nunca... Nunca... Es como que quiero leer más. Es una época maravillosa. Maravillosa. Y pienso que mal conocida en España también. Por el gran público. Espero que os compréis algún libro de estos. Y que me hagáis caso. Porque simplemente si no queréis comprar los libros ni leer. Buscad los objetos que fabrica la Bauhaus. Veréis como a mejor en vuestra casa tenéis muchas cosas de la Bauhaus. No lo sabéis. Y en vuestro ordenador. En muchos tipos de letras. Ellos inventan de alguna forma la modernidad. Bueno. That's all. Hasta mañana. Se me ha olvidado deciros la mitad de las cosas.